Nosotros hace ya un año, desde la Junta Departamental, anunciamos y fuimos creo que de los primeros representantes políticos del departamento que se sumó al plebiscito de la Junta de Firmas contra la Ley de Inclusión Financiera que impulsaba en las Cámaras Empresariales de Maldonado. Y eso nos llevó también a empezar de a poquito, tímidamente, una campaña de recolección. Lo hicimos también con la propuesta para modificar el Código 67 de la Constitución para evitar los impuestos a las jubilaciones. Y eso nos fue llevando con el tiempo a que la agrupación tome un ritmo de trabajo que hoy estamos todas las semanas en distintos puntos de Maldonado, en las ferias, en distintas actividades, generando firmas porque la gente nos está pidiendo. Y bueno, venimos a un ritmo muy bueno y a su vez nos sirve también de ejercicio político. En menos de un año tenemos elecciones internas. Nosotros con nuestra agrupación vamos a estar compareciendo en ellas. Entonces, esto también lo hacemos como ejercicio, estar en permanente contacto con la gente, salir un poco de la Junta, porque la Junta a veces nos encierra mucho. Y en ese mano a mano que tenemos tres días o cuatro a la semana, generar un ida y vuelta con la gente, con la firma, conversando de a poco y generando reuniones que se van dando a raíz de esas actividades, de esas conversaciones. ¿Adolfo se ve con optimismo en las próximas elecciones? Yo creo que sí. Viene una situación totalmente distinta en todo el país. Dejando de lado la situación regional que viene cambiando todo, esta ola que tuvimos en un momento de izquierda, que ahora viene apareciendo que se está revirtiendo en toda América. El país demostró algo en las últimas elecciones que quería continuar, pero ya a nivel departamental Maldonado nos demostró que era posible el cambio. En un momento con tantas elecciones, con ganar un mismo partido, a veces a uno lo asusta o lo disminuye. Bueno, esa situación ha cambiado la perspectiva que tenemos. Dejando de lado también las encuestas, lo que conversamos con la gente es que la gente exige un cambio. Y por suerte los gobiernos son cíclicos, cuando hay democracias reales. Y en este caso yo creo que el camino que viene, como está trabajando todo el partido a nivel nacional y en Maldonado, nos da una pauta bastante fuerte de que el próximo gobierno va a ser el partido nacional.